Que difícil es vivir así sin ti Duele recordar si tú no estás junto a mí Los momentos que vivimos no puedo olvidar Y esas cosas tuyas nunca más Lluvia de amor que mis noches a tu lado sentí Nunca fui tan feliz en tus brazos viví Lluvia de amor que mi cuerpo por completo mojó Que llegó al corazón y después te perdí ¿Cómo soportar la soledad? No lo sé ¿Cómo no extrañarte y no sufrir si te amé? La distancia no ha podido este amor borrar Día a día va creciendo más Lluvia de amor que mis noches a tu lado sentí Nunca fui tan feliz en tus brazos viví Lluvia de amor que mi cuerpo por completo mojó Lluvia de amor que llegó al corazón y después te perdí Pero yo te sigo amando y voy a esperar Por si tú decides regresar Lluvia de amor que mis noches a tu lado sentí Nunca fui tan feliz en tus brazos viví Lluvia de amor que mi cuerpo por completo mojó Lluvia de amor que mi cuerpo por completo muerto Lluvia de amor que llegó al corazón y después te perdí Lluvia de amor que mi cuerpo por completo muerto Lluvia de amor que mi cuerpo por completo muerto Lluvia de amor que mi cuerpo por completo muerto